Esther es una de las 150.000 personas que sufre una enfermedad rara en Castilla y León. Padece penfigoide ampollosa. Se trata de una alteración del sistema autoinmunitario. Las capas celulares de la piel se rompen y se traducen en quemaduras internas que terminan por llenar el cuerpo de ampollas. Esta burgalesa no olvida la fecha en que dio comienzo su pesadilla. Empecé un 24 de diciembre. Esto que te levantas y dices, uy, qué granos me están saliendo. Y pensaba que era acné. Y al final empezó a ir más, empezó por la cara, luego ya empezó a salir en las piernas, en los brazos, en el tronco. Un proceso muy agresivo que normalmente ataca a personas que superan los 60 años de edad y que Esther sufrió con 36. Aún así, se considera muy afortunada. Yo lo miré como que, bueno, era una enfermedad que me estaba poniendo muy al límite de mis fuerzas físicas. Fueron dos los pilares fundamentales los que le ayudaron a salir adelante. Arto me ha quitado la enfermedad, que no voy a dejar que me quite esa sonrisa y esa alegría de los últimos días, ¿sabes? Mi madre ha sido especial, muy especial. Sin ella yo creo que no estaría aquí, porque desde el primer momento ella se hizo cargo de todas las curas y sobre todo el cariño con el que lo hacía, la sonrisa. A la cabeza de la Asociación Española de Pénfigo, Pénfigoide y Enfermedades Vesiculangulosas, valora la creación del Centro de Enfermedades Raras de Burgos, creado recientemente. Sin embargo, su principal lucha radica ahora en el paso atrás que la industria farmacéutica ha dado en el tratamiento de esta enfermedad. Tenemos muy poquitos tratamientos y uno de los tratamientos más importantes es a base de sulfonas. Pero a Esther aún le quedan fuerzas para llegar hasta el final del camino.